Hola viejas, ¿cómo están? Espero que les esté pasando chancho, el día de hoy les traigo 8 videos más, sí 8 porque considero que el anterior no fue tan bueno, o al menos no tan entretenido como yo esperaba, así que ahora les traigo uno para que se caguen de risa un ratito, y así, y eso. La música pop actual es una mierda, así es que nadie me lo niegue, porque si no fuera mierda no tendríamos que usar, o sea, no sería siempre la misma cosa, o sea, a ver, calma, déjame explicarme bien. Cuesta expresarme señor, de alguna manera, ¿en qué me pasó para decir que la música pop es una mierda? Pues bueno, comencemos con las letras, que parece que son escritas por un retrasado mental, y bueno, yo creo que esto es lo que pasa cuando está escribiendo alguien la letra de una música pop. Ya, voy a venir el cabrón, es la mío, pues no voy a escribir una canción, a ver, la primera vez se desespera, si se la he hecho afuera, oye, soy un poeta cullado. Y yo creo que para la música, o al menos la base rítmica, hacen esto. Ay, qué lindo, será hermoso, mira. Siempre en la misma base, siempre en la misma estructura. Y los ejecutivos, para buscar a un artista pop, que sea popular, hacen esto. Sí, el siguiente, en postular es... Juanito Cachofa, por favor, pase, pase, pase. Sí, siéntese, y cántenos. Y le digo que somos muy estrictos, si canta mal, usted no va a quedar en la audición. Así que ponga lo mejor de su parte. Contratado. Así es, en la música pop da lo mismo, así cantáis del asco. Grabas tu voz, que suena del asco. La produces con un computador, le pones autotune al máximo, así, pero que no se note la imperfección. Y listo, ahí tenéis la pop. Y si hablamos de música pop en vivo, pues simplemente tenéis que poner la base y listo. Es algo así. Así es, no hay instrumentos, no hay nada. Solamente un tipo sigue fingiendo que canta, desafinándose, o sea, ni siquiera va acorde con la música cuando canta. Busquen un concierto de, no sé, de la Miley Cyrus, de Ariana Grande, en vivo. O cantan mal, o simplemente están usando playback. Y ni siquiera lo usan bien. Así es, viejas. El video de hoy día es súper corto, pero es por eso que les vengo a decir que la música pop de hoy en día es mierda. De la letra mala, mal ritmo y pésimos cantantes. Que, claro, sí, pueden sonar bien, escucharse bien. Pero probablemente de aquí a 10 años nadie recuerde esa canción que sonó ayer de pop en la radio. Puede que te guste por el momento, te encante, te fascine. Pero es olvidable. Y eso. Y bueno, viejas, ese fue el otro video del día. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Si no, regálenme otro like. Suscríbanse y subo videos cuando se separa la lula. Chao, nos vemos.